Hola, voy a recibir tres películas. Primero, el nombre de la película es Los Amantes del Círculo Polar con los actores principales Cristel Díaz y Víctor Hugo Oliveira. La película es Los Amantes del Círculo Polar con los actores principales Cristel Díaz. La película es Los Amantes del Círculo Polar con los actores principales Cristel Díaz La película es Los Amantes del Círculo Polar con los actores principales Cristel Díaz La película tiene escenas de ubicación en Finlandia. La película muestra las diferentes etapas de la vida de Otto y Anna. Otto es introvertido y reservado, mientras Anna es sociable y extrovertida. Otto es alto y delgado con pelo castaño y ojos morones. Siempre se viste de pantalones, camisas y zapatillas. Anna es elegante y hermosa con pelo castaño y ojos morones. A veces se viste de vestidos y a veces se viste de pantalones y blusas. No me gusta la película porque es abarida y extraña. Yo no recomendaría esta película. Segundo, el nombre de la película es Como Agua para Chocolate con los actores principales Marco Leonardo y Lumi Cavazos. ¡Gracias! 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 Este es un placer de los dioses. El año de extraño fue en 1992. El género de la película es un drama romántico. Los nombres de las personas son Pedro, muy guapo, y Tita. La película tiene lugar en la década de 1900 a mediodos. El contexto es la Revolución Mexicana. Pedro y Tita se enamoraron y tratan de perseguir su amor juntos. Pedro es muy guapo, cuidado y determinado. Siempre se viste de trajes bonitos y camisas bonitas. Tita es reservada, elegante y hermosa. Siempre se viste vestidos y delantales porque ella cocina. Me gusta la película porque es interesante como Tita muestra su amor por Pedro cocinado. Yo recomendaría esta película porque es una historia de amor refrescante. Tercera. El nombre de la película es Laberinto del Fano. Los actores principales son Sergi López, el capitán, y Ivana Vaquero, el niño. No. No. Tireos отвечarles, la pregunta. Tireos. 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 Hijo. El año de extraño fue en 2007. El género cinematográfico es una fabula. Hay muchos acción y aventura. Los nombres de las personas son Capitán Viral y Ophelia de la Niña. La película es en 1944 en la España fascista. Ophelia es joven, inocente, curiosa y valiente. Ella es el héroe de la película. Ella tiene pelo corto, oscuro y ojos oscuros. Siempre se viste de vestidos y zapatos bonitos. Capitán Viral es muy mal y es el villano de la película. Tiene pelo castaño y ojos azules. Siempre se viste de bonito uniforme y zapatos pulidos. Me encanta la película. Las cosas más interesantes son las tareas que relacía Ophelia para demostrar su realeza. Yo recomendaría esta película porque es emocionante y divertido de ver. Adiós. 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 Adiós.